Bueno, elegimos mi esposa y yo a Cancún hace más de 40 años que llegamos porque se prometía y así fue un trabajo digno, yo soy pianista y una mejor calidad de vida en cuanto a que había mucha tranquilidad, había, pues era un paraíso, sigue siendo un paraíso, ¿no? Entonces por eso elegimos a Cancún. Ahora han cambiado la situación, pues desafortunadamente tenemos violencia, pues prácticamente la hay ya casi en todo el mundo y bueno, pues Cancún no está exenta, ¿Qué es lo que más extraña del Cancún de ayer? Bueno, yo salía de trabajar a la una de la mañana de los hoteles donde yo trabajaba y pues podía, me bajaba yo acá en el ayuntamiento del camión, me venía caminando, pues a medianoche todo muy tranquilo, todo muy hermoso, podíamos ver todavía animalitos silvestres, salvajes aquí en la ciudad, que desgraciadamente muchos fueron aplastados por los autos, ¿sí? Eso es lo que extraña. ¿Y qué es lo que más le molesta de Cancún ahora? Bueno, hay varias situaciones, ¿sí? Tránsito no hace su trabajo, más bien todos los funcionarios de aquí de Cancún, pues no sé, lo único que hacen bien es cobrar la quincena, sus monumentos y bueno, pues tienen aquí a la deriva a Cancún en cuanto mire usted, aquí hay un colegio, los carros aquí pasan desaforadamente, lamentablemente tenemos también unos ruidos de los escapes de las motocicletas que yo no sé cómo tránsito ha podido, pues no ha frenado esa situación, los autos, que pues estos no son pistas de carreras, no hay aquí un tope, un, ¿cómo le llaman?, un, este, caminito para los, este, para las criaturas que atraviesan con las madres, atraviesan estas, estas calles, no hay semáforización, quiere decir, no están sincronizados los semáforos, en fin, esa es una, otra, pues la, la, este, el problema de tanta, tanta, este, ¿cómo se llama?, este, inseguridad, ¿sí?, esa es otra, poco alumbrado, esta avenida, Tancá, es muy importante porque pasan diariamente muchísimos turistas hacia el mercado 28 y en las noches esto es una cueva de lobos y bueno, pues este, tenemos que darle protección al, al, al que nos da de comer, que es al turismo, aquí no respetan, qué decir, pues al, al peatón, no le dan el paso a los automóviles, no hay, este, pues estos topes que pudieran frenar un poco el, 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 el correr de los autos. ¡Gracias!